Vender es apasionante. Ese es el libro que estuvo promocionando el psicólogo Edgardo Aragón durante los últimos días en varios sectores de la zona sur del país. Este alajuelense promociona la tercera edición de este libro enfocado en el mundo de las ventas. Este es el nuevo libro del que le hablé, Vender es apasionante, para todas las personas que están pensando en un negocio o que quieren vender para saber cómo ganar clientes, cómo hablar en frío. Hay mucha gente que quiere meterse a las ventas o quiere emprender y tiene una gran limitante que es, ya hay como miedillo o no saber cómo empezar una conversación. Bueno, pues aquí le doy algunos tips, bastantes, de todo lo que han escrito otras personas, expertas en ventas y de mi experiencia de vida. La vez pasada, hace un año ya estuve acá en el canal y les contaba que yo era empleado público y tenía estabilidad. Sin embargo, algunos sabemos que estamos para otras cosas y bueno, ahí me tiré, me preparé, digamos, como psicólogo y ya hacía charlas, talleres. Según detalles que compartió Aragón, el libro es una descripción práctica y perfiles de los vendedores. Y esto más que teoría es práctica. Por ejemplo, el capítulo 2 habla sobre el perfil de una persona vendedora, de un hombre o una mujer exitosa en las ventas. ¿Qué tiene? Conocimiento, ¿qué tiene? Creatividad, constancia y perseverancia. Jürgen Klarik, un experto en neuromarketing y neuroventas, dice que el emprendimiento o los emprendedores, eso es un deporte extremo. Y es cierto, cuando uno se independiza ya no hay orden patronal, a no ser que usted tome un seguro, no hay horario, no hay vacaciones, no hay aguinaldo. Entonces, hay dos tipos de vendedores, los que son empleados y le pagan comisión y los vendedores independientes, como yo, y aquí le habla muchísimo de eso. Este joven se mostró satisfecho con su gira por la zona sur, misma que realizó el año anterior y donde sacó buenas conclusiones, pudo compartir con personas y con medios de comunicación. Estoy muy feliz de traerles el nuevo libro. Esta es la tercera edición, la tercera edición porque la primera fue hace como cuatro o cinco años, luego hace como dos años, un poco, otra. Y ahora esta que salió hace tres meses y por eso andábamos de gira en la zona sur, compartiendo, animando a la gente. El profesional dejó un breve consejo a las personas y recordó lo importante de tener fe en lo que se quiere. Como psicólogo yo le digo a la gente que puede estar mejor de lo que está, puede desarrollarse, desarrollar habilidades sociales, de escucha empática o escucha activa, habilidades sociales como la comunicación asertiva, como la inteligencia emocional. Pero definitivamente para todo en la vida, sea empleado, sea dueño de la empresa o emprendedor, se ocupa actitud. Este libro se puede encontrar en librerías de San Isidro del General bajo el nombre Vender es Apasionante de Edgardo Aragón.